¿Hasta dónde va a llegar la candidatura de Leopoldo López, independientemente del reconocimiento no del gobierno? Bueno, hasta ganar las primarias en el año 2012, tengo la intención de participar para poder lograr una victoria el 12 de febrero del 2012 y de allí en adelante liderizar una inmensa alianza unitaria con todos los factores, en donde nadie sobre, todo el mundo haga falta, para lograr una victoria el 7 de octubre y a partir de allí abrir las compuertas hacia la mejor Venezuela. Este domingo, en 2001, una entrevista en donde hablamos de distintos temas, tanto personales como lo que está ocurriendo con la Corte Interamericana y el futuro que nos viene, las primarias, la victoria en las primarias y la transformación de Venezuela. No te la pierdas, 2001, este próximo domingo.